¿Sabes por qué a la máxima casa de estudios de Puebla se le denomina benemérita? Aquí te compartimos los siguientes datos. En 1937 el Colegio del Estado se transforma en Universidad de Puebla y en 1956 se publica la ley que la convirtió en una institución autónoma. El 2 de abril de 1987 el Congreso del Estado reconoció la presencia de la UAP en el desarrollo de la ciencia y la cultura, otorgándole el título de benemérita por sus 50 años de vida universitaria. Para este reconocimiento, entre otros puntos, se consideró su destacada participación como miembro de Anubies y del Conacyt, así como ser la universidad de provincia con mayor número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores y tener el más alto desarrollo en relaciones internacionales, sin olvidar los notables avances en materia de investigación científica, tecnológica y cultural, reconocidos a nivel nacional e internacional, y ser además una institución forjadora de numerosas generaciones de profesionistas que participan en la vida pública y en el desarrollo de los sectores social y privado de esta y otras entidades federativas, así como de países latinoamericanos. En 2006 el Congreso del Estado colocó en letras de oro el nombre de la UAP en el de honor del recinto legislativo y declaró el 23 de noviembre como Día de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para Radio y TV UAP, Carlos Maceda.